Bueno, para que realices tu primera campaña, lo que va a hacer es lo siguiente. Ingresa a tu Facebook y una vez que estés allí adentro, del lado izquierdo, hay una opción que se llama crear un anuncio. Crear anuncio es esta. También la que tiene que ver con esto, con lo de tus anuncios, es esta que se llama administrador de anuncios. Y lo debes de tener en el lado izquierdo, en tu feed de Facebook, cuando das clic en inicio, tienes la opción de crear anuncio y también la opción que se llama administrador de anuncios. Estas opciones también las tienes aquí, como si fueras a cerrar la sesión, dar clic aquí al lado derecho del candadito y hay una opción que se llama crear anuncios y la otra administrar mis anuncios. Entonces, para comenzar tu primera campaña, da clic en crear anuncios y lo primero que vas a hacer es determinar un objetivo. Facebook, para sus campañas, tiene diferentes objetivos y cada uno tiene su fin. De acuerdo a esto y a lo que hemos venido haciendo, el objetivo que voy a elegir es atraer personas a tu sitio web. Porque lo que quieres, lo que ya te había mencionado, es sacar un poco a esa persona de Facebook para que escuche mucho mejor tu mensaje. Entonces, el objetivo mejor para esto es atraer personas a tu sitio web. Tenemos también el objetivo de promocionar tu página, que es aumentar el número de me gustas. Hay otro objetivo que se llama promocionar tus publicaciones. Y después hay el de aumentar las conversiones en tu sitio web. Y otras más. Cuando pones el cursor, Facebook te dice, pero bueno, no te lo explica tal cual, sino que te dice lo mismo, ¿no? Si pongo el cursor aquí en incrementar la interacción con tu aplicación, me dice, usa el objetivo de interacción con tu aplicación para que más gente interactúe con la aplicación. O sea, te dice lo mismo, ¿no? Que es muy obvio. Pero bueno, por ejemplo, el de promocionar publicaciones, cuando tú quieres que las personas interactúen con una publicación en específico, esta sería la más adecuada. Supongamos que tú estás planeando que tienes una agencia de viajes y que tú estás promocionando cierto tipo de tours o de viajes a dos ciudades diferentes y tú le preguntas a las personas mediante esa publicación cuál de esos dos destinos turísticos le gustaría más y qué le gustaría que incluyera. Entonces, eso estaría muy bien en el objetivo de promocionar tus publicaciones. Entonces, vamos a usar el objetivo atraer personas a tu sitio web, que es el que en este momento nos interesa. Das clic allí y ahora te va a decir cuál es la URL de ese sitio web. Te acuerdas que ya tenemos una URL que es esta y puedes dar doble clic o clic, perdón, clic derecho, clic derecho y copiar la dirección de enlace. O simplemente puedes dar clic ahí para que te lleve a la página, copias la URL, copiar y vienes y la pegas aquí. Y listo, te va a aparecer esta opción. Esto lo dejas así, te dice que es opcional. Esto es para medir las conversiones y puede servir para otro tipo de objetivos, para otro tipo de medición que puedes llevar a cabo. No aplica esto para este curso, si pudiéramos usar un píxel, pero en este caso no aplica. Voy a dar clic aquí en continuar. No aplica esto para que te lleve a la página. No aplica esto para que te lleve a la página. No aplica esto para que te lleve a la página. No aplica esto para que te lleve a la página. Gracias.